Dios bendiga sus vidas, Iglesia, la paz del Señor, gracias al Señor Jesucristo por darnos la victoria, por permitirnos estar nuevamente reunidos para alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A usted que está escuchándonos, a aquel oyente que nos acompaña, Dios bendiga tu vida grandemente, es el deseo de Dios para contigo y para con la Iglesia también, el Señor animándonos a perseverar en su palabra. Amén. Vamos a la palabra del Señor Jesucristo y dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8, Coloqué el título del mensaje, La Iglesia que persevera. Dios nos está llevando a ver algunas de las iglesias de Apocalipsis para que podamos en este tiempo estar preparados para lo que el Padre quiere para nosotros. Amén. Y dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 2, versículo 8, Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Denme un instante, por favor, voy a leer acá, en el versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Padre Dios de la gloria, queremos agradecerte por tu palabra, Señor, y gracias, Señor, por este tiempo en que podemos estar juntos haciendo oculto a tu santo nombre, Padre. Señor, ayúdanos a perseverar conforme tu palabra nos enseña, Señor Jesús. No permita, Señor, que por los engaños del enemigo vengamos a desistir, Padre Santo. No permita, Señor, que por el engaño de nuestra mente vengamos a desistir, Padre mío. Señor, sino haznos una iglesia perseverante, una iglesia que se esfuerza. En el nombre de Jesús, Padre, quita toda distracción y que cada uno tenga sed y hambre de ti. Que pida al Padre bueno que está en los cielos, que pueda comer, disfrutar de la palabra que tú le das. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, estamos en medio de estos versículos tan interesantes y el Padre nos habló en un principio de la iglesia que se engaña, la iglesia de la Odisea. Y luego nos habló de cómo Él espera la iglesia de Él, la iglesia que se esfuerza, como la iglesia de Filadelfia. Y Dios ahora quiere hablarnos de esta iglesia y quiere que nosotros podamos ser como ella también. ¿En qué sentido? En que persevera. Una iglesia que se esfuerza es una iglesia que persevera, que se mantiene, que lucha, que está firme, constante, ante las acechanzas del enemigo o ante los ataques, las dudas, las mentiras, los engaños, las calumnias que Satanás pone y que también a veces creamos en nuestra mente. Pero nosotros tenemos que huir de todas esas formas que nos separan del Señor Jesucristo y que nos separan de Dios. Por eso le invito a que podamos leer en el versículo 8 nuevamente y dice Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y vemos ya en este versículo, en el primero y el postrero, ya dijimos en las predicaciones anteriores que el Señor se presentaba a las iglesias de una manera diferente y es tan interesante como Él elige presentarse porque su presentación tiene algo importante con el mensaje que quiere dar a esa iglesia. Y en este momento está hablando que Él es el primero y el postrero y encontramos un versículo que nos va a llevar a entender también esta manifestación de la Deidad a través de estas palabras. Isaías capítulo 44, versículo 6 dice Así dice Jehová, rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Y estas palabras, yo soy el primero y el postrero, van a hablar de la Deidad de Dios, van a hablar del poder de Dios. No hay Dios fuera de Él, no existe Dios, solamente Él es Dios, el único y el eterno. Y dice en ese versículo 6, así dice Jehová, rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Él es nuestro Dios. Así dice Jehová, rey de su pueblo, de aquellos que fueron redimidos por el Redentor. La palabra de Dios está hablando de la Deidad, el primero y el postrero. Está hablando de que Él es, Él da inicio a todas las cosas creadas. En Él fueron creadas todas y en Él subsisten. Y Él es el final, Él es el postrero, Él está al final de todo, de lo que nosotros podemos pensar al final de los tiempos. Él ahí está presente, el que estuvo muerto y vivió. Y nos habla de alguien que no solamente es Dios, sino que es alguien que entendió nuestra situación, que entendió nuestro mal, que por causa del pecado, por causa de la desobediencia, de la rebeldía, de las decisiones humanas. Necesitábamos a alguien que pueda entendernos y Él fue Dios mismo, se hizo carne, habla Juan capítulo 1. Dios, el verbo se hizo carne, el que estuvo muerto y vivió, Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tomó la forma de hombre sin dejar de ser Dios. Y primera de Corintios capítulo 15, versículo 3, dice, Porque primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y va a continuar el apóstol Pablo hablando ya de su persona. Pero quiero que veamos acá que Cristo murió por nuestros pecados conforme las Escrituras. Estaba establecido, ya estaba declarado que eso iba a acontecer. Pero no solamente que murió, sino que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día. Y todo conforme a la palabra del Eterno. El que estuvo muerto y vivió, está hablando a la Iglesia. Aquel que entiende lo que es la humanidad. Aquel que sufrió porque se hizo hombre. Se hizo cuerpo. Él conoce nuestros padecimientos y se presenta así a la Iglesia de Esmirna y nos habla en este tiempo a nuestras vidas también. A tu vida y a la mía. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y mire, la palabra de Dios nos va a hablar primeramente y tu tribulación. Encontramos que dice, yo conozco tus obras y esa expresión que se usan a lo largo de las cartas. Y que nosotros vemos que el Señor conoce nuestra persona. Y va a decir, y conozco tu tribulación. Él conoce la tribulación de esta Iglesia. El primer versículo encontramos a Cristo presentándose como Dios eterno, como el único y el verdadero. Y en la segunda parte, hablando de su humanidad, que como hombre, Él sufrió. Isaías va a hablar de que Él era un hombre experimentado en quebranto. Y está hablándole esta Iglesia, no desde una lejanía, sino desde una proximidad, desde un entendimiento, una comprensión. No está lejos Dios de su pueblo, no. Dios está cerca. Dios siempre está a nuestro lado. Y le dice a la Iglesia, yo conozco tu tribulación. Hebreos capítulo 11, versículo 36, va a hablarnos un poco más en relación. Otros experimentaron vituperios y azotes y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido. Y va a continuar el texto hablando. Pero quiero que vean cómo hubieron hombres en la antigüedad. No solamente en la Iglesia primitiva, sino que también en ese tiempo en el cual está hablando el autor de Hebreos. Donde dice que a lo largo de la palabra escrita de Dios, quedan plasmadas experiencias de hombres que experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, filo de espada y tantas otras cosas más. Entonces vemos que Dios no deja a su pueblo. Estos hombres experimentaron esas cosas, pero fue Dios quien los sostenía. Fue Dios quien los mantenía. Fue Dios quien les daba perseverancia ante las dificultades. Y Dios está hablando a nuestras vidas que yo conozco tus obras y tu tribulación por causa del Evangelio de Cristo Jesús. Y hay iglesias, hay parte de la Iglesia que ya viene sufriendo hace años. Y hay parte de la Iglesia que sufre por períodos. Y hay parte de la Iglesia que tiene un sufrimiento diferente a otros. Pero todo es por causa del Evangelio de Cristo Jesús. Cuando sufrimos tribulaciones, cuando tenemos conflictos o problemas, circunstancias que se presentan por causa del Evangelio de Cristo Jesús, nosotros podemos tener la seguridad de que Dios sabe de esas situaciones. De que Él no nos deja solos, de que Él no es apático a nuestra situación, sino que Él está presente ayudándonos, guardándonos de todo mal. Mire a aquel que ya sufrió, a Jesucristo. Tenga sus ojos puestos en Él. Él es quien da fuerza a nuestra vida. Si sufrimos por Cristo, es Cristo quien nos consolará. Si usted sufre por el Evangelio de Cristo, es Cristo quien lo consolará. Si usted no participa de lo que el hombre sin Cristo hace, puede tener la certeza de que aún cuando aquel hombre sea perverso y maltrate a su persona, será Dios quien estará fortaleciendo su vida. Qué importante es no participar del pecado, Iglesia. Tal vez estamos rodeados en medio de una sociedad, pero no por eso, una sociedad sin Cristo Jesús, pero no por eso nosotros participamos del pecado, sino que perseveramos. Y si ellos hablan de una manera contra su pueblo, contra el Hijo de Dios, allá ellos. A nosotros nos toca orar e interceder para que ellos conozcan el Evangelio de Cristo Jesús. Si nosotros estamos dejando a Cristo Jesús por otras cosas de este sistema, como fue hablada en la última predicación, Dios nos guarda, Iglesia. Afirmémonos en su palabra y perseveremos. No dejemos de guardar la palabra de Dios. Yo conozco tu pobreza, dice la palabra de Dios también. Ahí en ese texto, pero tú eres rico. Y mire que este texto contradice a ese Evangelio falso, donde dirían Dios quiere darte mucho, hacer multiplicar los ingresos de tu trabajo. Y sepa que no es así, Iglesia. Sepa que algo que Dios tiene cuidado de nosotros. Pero la palabra de Dios no está diciendo ahí, yo te saco de la pobreza. Yo no te dejo en la pobreza. Yo te hago rico. No está diciendo, ellos ya eran ricos. Pero dice, yo conozco tu pobreza. Conozco tu situación. Pero aún en la situación que estás, en medio de esa situación financiera, económica que atraviesas por causa del Evangelio de Cristo Jesús, por no contaminarte, por no aceptar algo errado, por no participar de algo errado, yo conozco tu pobreza, conozco su situación. Pero también tú puedes conocer y saber de que yo soy un Dios proveedor, que cuido de ti y que proveo según tus necesidades. La palabra de Dios no nos dejará. Dios dice, conozco tu pobreza. Él cuidará entonces de nosotros. Y la blasfemia, y conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Sino que son un templo, por así decir, donde no se adora a Dios, sino se sigue a Satanás. Mira, iglesia, el cristiano puede estar en el templo, pero puede seguir a Satanás. Cuando no seguimos a Dios, seguimos a Satanás, seguimos el sistema pecaminoso de la caída del hombre. La palabra de Dios va a hablar en Mateo capítulo 5, versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Alegría tiene que haber en nuestra vida, aun cuando es un momento de dificultad. Pero el Espíritu Santo es quien consuela, el Espíritu Santo es quien nos ayuda, Él es quien nos anima en medio de toda esa situación. Y Jesucristo está diciendo, alegraos y gozaos cuando se encuentren en situaciones como esta. Si se encuentran en medio de vituperios, en medio de persecuciones, y si se encuentran en medio de toda clase de mal que digan contra usted, mintiendo, alégrese y gócese, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Antes de nosotros ya otros pasaron vituperios, sufrimientos, calumnias, mentiras, falsedades, pero ellos triunfaron. Si ellos triunfaron, nosotros en Cristo Jesús también podemos triunfar. Dios puede darle la salida, Dios le da la victoria. La palabra de Dios dice, no temas en nada en lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y la palabra de Dios dice, no temas en nada lo que vas a padecer. La palabra de Dios nos está hablando de que no haya temor en nuestra vida de nada de lo que vayamos a padecer. Dios no está diciendo a su iglesia fiel y perseverante que no vamos a padecer. Dios está diciendo a su iglesia fiel y perseverante que vamos a padecer. Hace parte de seguir a Cristo Jesús. El caminar como Dios quiere, encontramos padecimientos y sufrimiento. Isaías hablaba de Cristo como un hombre experimentado en quebranto. Y cuando vemos el caminar de Cristo desde que comienza su ministerio o desde que nace hasta que sigue hasta que sigue hasta la cruz, vemos padecimientos y sufrimientos. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. La iglesia precisa ser probada. La palabra, el texto va a decir, para que seáis probados. Los padecimientos son necesarios para la iglesia. Los padecimientos son necesarios para su vida, para mi vida. Porque al pasar el tiempo de la prueba, vemos cuál es nuestra decisión con Dios y por Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, dice, Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa iglesia es la que espera Dios. Una iglesia en la cual no tenga temor a los padecimientos, porque es algo que Dios nos avisa, Dios nos advierte. Él está diciéndonos de que tendremos padecimientos, pero no temas. No temas en nada de lo que vas a padecer. ¿Cómo conoceremos, cómo creceremos si no pasamos por esas tribulaciones, esas angustias que pueden ser presentadas por causa del Evangelio de Cristo Jesús? Vale la pena poder pasar por eso. Porque aunque seamos pobres, entre comillas, somos ricos. ¿Por qué? Porque perseveramos en la doctrina de la palabra que es en Cristo Jesús. Mantenemos nuestra fe, guardamos la palabra como la iglesia que se esfuerza. Y tendréis tribulación por 10 días, iglesia. Usted dice 10 días, bueno, hay que pasar esos 10 días. Y está hablando en sí solamente de un tiempo. O entiendo que está hablando de un tiempo, de un periodo. La prueba no dura para siempre, el padecimiento no dura para siempre. Primero a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Sino quedará también juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Dios no pone una carga que usted y yo no podamos llevar. Pero Dios sí espera que por el camino que Él nos haga pasar, nosotros podamos perseverar en su palabra. Podamos guardar su palabra. Podamos estar con Él, fiel. Primera de Pedro dice 4, versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hagamos el bien y encomendemos nuestra vida a Dios según los que padecemos la voluntad de Dios. Yo te daré la corona de la vida. Si Él quiere darte un regalo, un presente, un reconocimiento, entonces entendemos que Él tiene el poder para hacernos llegar a la meta, al punto final. Él tiene el poder para ayudarnos. Deja que Él te guíe. Él es el principio y el postrero. Él te llevará hasta sus brazos. Es solo cuestión de perseverar en la palabra de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá la segunda muerte. Tendremos nuestra vida eterna con nuestro Creador. Por perseverar. Vale más los tesoros allá en el cielo que los pocos tesoros que conquistemos en esta tierra, o los muchos, por un poco tiempo, comparado a la eternidad. Persevera en Cristo Jesús. Padre Dios, sea de la iglesia que se esfuerza, sea de la iglesia que persevera. Padre Dios de la gloria, te agradecemos por tu palabra, tu ayuda, Señor, por todo lo que haces a favor de nuestras vidas, Padre. Padre Dios, queremos entregarte este momento, Señor, y pedir que bendigas nuestras vidas, Señor. Que nos ayudes, Padre Santo, a perseverar en tu palabra, Señor, a ser fiel, Dios de la gloria. Padre Dios, te agradecemos por todo lo que estás haciendo en este tiempo. Y pido tu bendición sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre aquel oyente que nos acompaña. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la consolación del Espíritu Santo sea con tu iglesia hoy y siempre. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente.